¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más aquí a Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, bueno, antes de nada tengo que deciros que muchas gracias por el apoyo que me habéis dado en el vídeo de ayer. Para no ser un gameplay, para no ser Xenoverse 2 y para no ser un gameplay real de Kakarot, lo que estuvimos viendo ayer os ha gustado, así que alguna curiosidad más voy a ir subiendo a este canal, ¿vale? Lo que traigo hoy no es una guía para la gente experimentada, es para todas aquellas personas que quieren completar el Dragon Ball Z Kakarot al 100%. Así que si le dais un buen like a la serie, ayudaréis a mucha gente que quiere completar el Dragon Ball Z Kakarot. ¿Hoy qué os traigo de este gran magnífico juego? Pues hoy os traigo la pestaña de comunidades. Gracias a mi compañero Break. Voy a dejar su Twitter en la descripción de este vídeo o en el primer comentario porque esta persona me ha ayudado muchísimo en los directos de Twitch que estamos haciendo del Dragon Ball Z Kakarot a completarlo. Y como veis, tengo tutoriales preparados, tranquilos, porque tengo el tutorial sobre cómo subir a Goku al 250. Tengo un montón de tutoriales y cosas preparadas, pero como ya empezamos con las comunidades, ¿vale? Vamos a, bueno, a seguir por cocina. Subí la de Guerreros Zeta, pero no está muy bien. Ese vídeo lo borraré cuando tenga el de Guerreros Zeta original, ¿vale? Y hoy vamos a ir a la pestaña Cocina. Y os voy a explicar su funcionamiento para que tengáis todas, absolutamente todas las pestañas al máximo. Como veis en la pestaña Guerreros Zeta, con todos los emblemas del juego se pueden tener todas las comunidades al máximo. Se pueden tener todas. Primera duda disipada. Se pueden tener todas. La distribución es la siguiente en Cocina, ¿vale? Hay que intentar hacer combinaciones, ¿vale? Combinaciones para que te hagan bonus, ¿vale? Yo he hecho esta combinación en Cocina, la podéis copiar, podéis pausar el vídeo y poner los mismos emblemas. Y a lo mejor notáis que no llegáis al rango máximo. Eso es porque tenéis que derrotar durante un periodo de tiempo a los villanos de la llamita roja. Para que os den, una vez subido de nivel, para que os den los secretos del éxito. Los objetos secretos del éxito son objetos que os van a salir aquí como regalos, ¿vale? Bueno, secretos para el éxito. Yo en este caso solo tengo el de adultos, pero os dan de todas las comunidades. Os los dan de forma aleatoria. Con eso podemos aumentar la comunidad que siempre está al 25, donde veis el plato de cocina que pone un 30. Lo podemos aumentar del 25 al 30. Y nos dan un poquito de puntos. Yo he aumentado la de Satán, perdón, la de Satán, la de Videl, la de Boo. He aumentado algunas y con eso podemos conseguir la comunidad de cocina al máximo, ¿vale? Este tutorial no pretendo que sea un tutorial muy grande, muy extenso, ni nada. Simplemente quiero que lo entendáis, ¿vale? Que lo entendáis. Esta es la distribución que tenéis que tener. La tengo en pantalla para que vosotros la copiéis en este vídeo y os dé tiempo a copiarla. Y podéis subir con los secretos del éxito derrotando a los supervillanos en rojo del mapa, ¿vale? Una vez subáis a vuestro personaje al 250, recomiendo hacer esto. Podéis subir todo esto. Si no lo subís al 250, podéis ir peleando. Pero tomaros una megamasa o lo que sea para aumentar la experiencia, ¿vale? Esta es la segunda casilla. Mañana veremos la casilla de entrenamiento. Y si puedo, os intercalo cómo subir rápido de nivel, ¿vale? Esta es lo que sería la casilla Guerreros Z, pero prepararé un vídeo porque quiero tenerlo en una lista de reproducción. Os hice un vídeo que era parecido a esto. Pero bueno, este es el proceso final. Como veis, yo soy muy friki de Dragon Ball e intento conseguir con los supervillanos secretos del éxito Guerreros Z para tenernos a todos al 30, ¿vale? Yo con subir aquí un par al 30 ya os va. O sea, de sobra. Si habéis completado el juego tendréis secretos del éxito. Guardaroslos para cuando tengáis cocina. Y aquí ya podéis implementarlo a los personajes que tengan el nivel de cocina más alto. No os vayáis, por ejemplo, a Zell, que tiene el nivel de cocina, al número 9, que lo tengo para combinar con el Zell Jr., Nappa y los Cybermans, ¿vale? O sea, es decir, quiero que os quede claro el vídeo. Bien, mañana os subiré, obviamente, cómo conseguir, pues bueno, pues el nivel 250 rápido. Yo he subido en dos días al 250. La verdad es que ha sido un proceso bastante, bastante corto. Y tengo los personajes secundarios al 211, 209. O sea, es decir, funciona este método. Es efectivo. Como veis, al farmear os vais a conseguir un montón de orbes rojos, azules y verdes. Que la verdad es que es una auténtica pasada tener todo ese número de orbes. Y ya iremos completando cositas, ¿vale? Voy a subir cada día un tutorial de las comunidades para todos vosotros. Para que no os quedéis sin tutorial y podáis completar el juego al 100%. Entonces, es muy importante, compañero, que si tú ya sabes el tema de las comunidades, no pasa nada. Dale al botón de like y ayuda a otras personas que no lo saben a subir de comunidad, ¿vale? Y por último, deciros que es un placer estar aquí. Y los villanos que tenéis que derrotar son los que salen con la llamita roja, ¿vale? Los que veis aquí. Estos ya son los villanos súper fuertes, ¿vale? Pero os saldrán por el mapa con la llamita roja. Tienen un nivel estático siempre. No sube de nivel. Es decir, 110, 115, 145 y 100 no sé qué más. ¿Vale? O sea, a nivel 200 deberíais derrotarlos sin problemas, ¿vale? Nada, hoy como os he subido cocina, mañana nos veremos con cómo subir rápido de nivel y, además, entrenamiento. Que la pestaña, creo que es la pestaña más costosa, ¿no? Que tiene más personajes, ¿no? Chicos, por último deciros que es un placer estar aquí con todos ustedes. No me alargo más. Estos vídeos son cortitos, pero tenéis que apoyarlos. Y esta noche estaremos en directo en el canal de Twitch oficial, donde hago directos. Ya completamos ayer el Resident Evil 3 y fue una pasada, pero hoy le vamos a dar una vuelta para conseguir los objetos de la tienda y cositas bastante interesantes. Estoy siempre en directo en Twitch, así que recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch, que está en la descripción. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo de Dragon Ball. Atentos a nuevas cosas que os voy a traer. Y nada, pronto nos veremos también con Xenoverse 2, un proyecto que estoy haciendo. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por el apoyo. Y nos vemos en las redes sociales y en YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mañana, entrenamiento y subir de nivel a 250. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!